Esta noche nos acompaña Rubén Jungblut. Rubén Jungblut es cosmobiólogo y para aclarar, es el nombre moderno con el que se conoce a la astrología. Conocemos a Rubén, lo hemos entrevistado hace ya unos meses y él es un estudioso del destino de las personas y de los personajes, por supuesto, de los pueblos. Vamos a saludarlo, a darle la bienvenida inmediatamente. Rubén, gracias por acompañarnos. Sí, sí, muy buenas noches y muy buenas noches a todos los televidentes de todo el mundo. ¿De todo el mundo? Sí, 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 porque estuve haciendo una visita por algún país en Europa y de allá tuvimos la oportunidad de verte o ver el programa, ¿no? Por internet. Por internet. Muchas gracias. Sí, sale en vivo en internet, es decir, puedes verlo todo el tiempo que quieras. Así es, así es. Solamente que si estás en Europa, en alguna parte de la cual el doctor estuviera y habló, hay que tomarse unas ocho horas. Para poderlo ver. Así es. Entonces, en realidad, la cosmobiología, sí, si bien es cierto que siempre la he definido como el nombre moderno para la astrología, presenta una gran diferencia con la astrología. Y es que la astrología o el astrólogo siempre está condenándote de una u otra manera. Te dice qué es lo que te va a ocurrir, pero no te presenta soluciones, salidas, las salidas que siempre la gente está buscando, sus problemas. Porque más son los problemas que las felicidades. Sí, pues. O que las oportunidades. La vida es así. Bueno. Entonces, la cosmobiología te ofrece soluciones. Y las soluciones nosotros las vemos dentro de lo que denominamos el factor 3M del éxito. Los problemas en los que se meten las personas se deben a la maternidad, a las mudanzas y a las mascotas. En el momento en que nacen los hijos, cuando los hijos nacen de día, aumentan los problemas de la familia. Y si nosotros no sabemos mudarnos, también nos metemos en problemas. El rol del último hijo. Así es. Es un capítulo de tu libro, Volver a Nacer Mudándose de Casa, por cierto. Y constituye un libro solito, que publicamos en el año 2007 y que se está reeditando. ¿Qué significa de día? ¿Cuáles son las horas fundamentales en las que no es conveniente, digamos, que nacen nuestros hijos? Bueno, en principio, todos nacemos para cumplir una función. Así como todos los planetas en el universo o en el sistema solar cumplen una función. Pero sí, evidentemente, hemos descubierto que cuando las personas nacen de día, cuando el sol ilumina la tierra y nace una persona, la persona tiene más oportunidades de progresar. Y sus padres también. Vamos a ponerlo dentro de las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, aproximadamente. Y ya en la noche, cayendo el sol, hasta pocos minutos antes de que salga el sol, cuando nacen las personas, estas personas, estos niños, sean varoncitos, damas, tienen más dificultades para progresar. Y los padres también. Como que se entramparan un poco las cosas. Y el último hijo, en una familia numerosa, el último hijo es el que rubrica, el que sella el destino, la suerte que corre en la familia. Muy bien. Todas esas conclusiones, que son parte de los estudios que tú haces, Rubén, de los estudios que se han hecho también, sobre la astrología, te permiten ver personalidades políticas, personajes de la política, sabiendo a qué hora nacieron, o qué día nacieron, bajo qué astros nacieron. Puedes ver un poco cómo se van a proyectar sus gobiernos, sus responsabilidades. Me gustaría, por ejemplo, preguntarte si puedes ver a Gregorio Santos. Un personaje que ha tenido un rol muy protagónico en los últimos tiempos y que ha entrampado una serie de proyectos nacionales. Sí, pero antes permíteme decirte que en las últimas elecciones en Francia, en las que ganó François Hollande, justamente los dos competidores no tenían la carta del triunfo. ¿Por qué? Porque en el campo de la cosmobiología, el planeta Júpiter es el que entrega las victorias. Y ninguno de los dos tenía la fuerza de este planeta. ¿Pero por qué perdió Nicolás Sarkozy? Porque unos meses antes le había nacido su última hija. Y nació de noche. Y ese hecho le dio la victoria a Hollande. Ahora, en relación al presidente de Cajamarca, de Cajamarca, y aquí hay un problema. Pienso que no se debería llamar presidentes a los presidentes de las regiones. Solamente debería haber un solo presidente, que es el presidente del gobierno central. El presidente del Perú. Cuando nació Gregorio Santos, hubo un eclipse que lo acompañó en su nacimiento. Y este eclipse divide al Perú. Los eclipses son fenómenos que se presentan cada cierto tiempo. Y en algunos casos, como en el del señor Gregorio Santos, al dividir al Perú, exponen a la persona a ser un divisionista, a ser un rebelde, a crear controversias. Entonces, en la psicología de Gregorio Santos existe esto. Y si él avanza en sus proyectos políticos, lo único que vamos a conseguir es ver al Perú dividido. ¿Y tiene posibilidades de avanzar en sus proyectos políticos? En el año 2012, entre junio de 2012 hasta junio de 2013, todas las personas que han nacido bajo el signo de Géminis, la señora Nadine, la señora Keiko, el presidente García y otras personas que han nacido en Géminis, las personas que nacieron en Libra, el señor Gregorio Santos y los de Acuario, viven un tiempo bueno para sus actividades. Entonces, en el caso de Gregorio Santos, va a seguir avanzando en sus proyectos. Pero las elecciones en el 2016 no están hechas para que ganen las personas que nacieron bajo el signo de Libra. Así que hay una ventaja ahí para que el señor Gregorio no gane. Para sus competidores. Así es. Pero, sin embargo, esto es algo que se puede fácilmente revertir. Porque las primeras personas que están destinadas a ganar las elecciones en el 2016 en el Perú son aquellos que nacieron bajo el signo de la Virgen, Tauro y Capricornio. Y, por ejemplo, el presidente García no es de ninguno de estos tres signos. Y, sin embargo, él podría volver a ganar la elección. ¿Por qué podría? Por el factor hijo. El último hijo de él nació a las 10 de la mañana. Y esto lo hace él una persona victoriosa. ¿Su último hijo le devolvió, digamos, la suerte? Así es. Y todas las veces que él postule tiene siempre oportunidades. En el caso de las elecciones en República Dominicana, en el 2004 el presidente Leónel Fernández ganó la elección contra Hipólito Mejía, que en ese momento era presidente, él iba por la reelección. ¿Pero por qué ganó Leónel Fernández y en primera vuelta? Porque unos mesesitos antes a Leónel Fernández le había nacido una hija al mediodía. Pero el último hijo del presidente de Humala no nació de día. Sí, sí. ¿Nació de día? Nació a las 2 de la tarde. Y también la hijita de la señora Keiko nació a las 2 de la tarde. O sea, los dos forman la competencia a la segunda vuelta. Con proyección. Así es. ¿Y cuál es la proyección para Keiko Fujimori? Digamos, ella es Géminis, no es Tauro, igual que Alan García, tiene igual un hijo nacido de día. Y Géminis está muy cerca de Tauro. Sí, sí, definitivamente ella tiene muy buenas opciones. Y repito, en realidad, imaginémonos que ella no tuviese opciones para el 2016. Eso no es mucha preocupación. Si es que se hace acompañar por un vicepresidente y un jefe de campaña que sí tiene la carta del triunfo en las elecciones. ¿Y esa carta del triunfo cómo se intuye? ¿Cómo se averigua? No es muy difícil en realidad. Es cuestión de ver en las efemérides. Las efemérides es un libro donde aparecen todas las posiciones de los planetas. Y ver para qué año de nacimiento el planeta Júpiter puede estar influenciando a una persona. No sé si me hago entender para nosotros televidentes, pero no es tan difícil. Nadie quiere ir a también. Es igual que Keiko Fujimori, ella es Géminis, ¿no? Y su último hijo ha nacido de día. ¿Podría tener oportunidad en el 2016? También pienso que tiene las oportunidades. Pero en este año definitivamente las personas que son de Géminis están tomando una posición muy importante. Y nosotros, digo nosotros en este sentido los varones, no entendemos el juego, digamos, de la señora Nadine. Pero hacia el último año del gobierno del presidente Humala, y esto es muy importante, ¿no? Que los asesores de él estén tomando en cuenta lo que voy a decir. Hacia el último año de su gobierno fácilmente se puede sacar a la luz algo que se está ocultando. Y eso marcaría la caída del presidente, indudablemente. Bueno, terminaría su gobierno, la caída de su imagen, y ya no habría oportunidades para que la señora Nadine pueda, digamos, acceder a una competencia electoral. Vamos a notar esa predicción, porque falta un poco para el 16. El tema es cómo se puede lograr eso mirando los eclipses. Los eclipses son fenómenos que regularmente se presentan, y para el 2015 hay un eclipse que está actuando en una zona del gobierno. Cuando digo zona del gobierno es, en el momento en que juramentó el presidente Ollantumala se construye un horóscopo. Y en la zona que se conoce como la zona escondida hay un eclipse para el 2015. Y la ley matemática que dice, negativo con negativo o da positivo, permite que saque la luz cosas que están escondidas. Le voy a pedir un favor, Rubén. Sí, sí. Una pausa comercial y regresamos para seguir conversando, porque nos tiene que contar sobre la carta astral del Perú. ¿Y se puede ver la carta astral del sendero luminoso? Sí, sí, claro, la carta de sendero luminoso, y todo a partir de los efectos que los eclipses nos traen. Perfecto. Entonces vamos a la pausa y regresamos, y regresamos. Estamos en una interesantísima conversación.